Para acceder a la fanpage, lo primero es loguearse de forma normal en Facebook, facebook.com, con este usuario y contraseña, e iniciar sesión. Posterior, en la parte superior derecha, le das clic a una pestañita y buscas la fanpage. En la fanpage, tú puedes hacer diferentes tipos de publicaciones, como por ejemplo aquí, aquí donde puedes publicar principalmente textos, simplemente, o links. Vamos a suponer que quieres hacer promoción a tu página web. Puedes copiar la dirección y ponerle el mensaje. Y después pegar la dirección. Esto va a quedar como un link. Ahora, y ya lo único que se va a hacer es ponerle publicar. Pegar la dirección y publicar. ¿Y cómo te lo publica así? Como un link. Otra forma es poniendo foto o video. Eso es lo más recomendable. De hecho, los mensajes sin texto, corrección, los mensajes sin imagen, por lo regular no tienen muy buena penetración. Lo mejor es subir una foto o video. Por ejemplo, vamos a poner una foto. Pueden subir una foto de su computadora. Subimos una foto. Y le ponen, por ejemplo, lo que les decía la dirección. Pueden poner una dirección específica de contacto. Lo voy a poner en contacto. Copio la dirección. Y lo voy a pegar aquí. Pongo la dirección de contacto. Y le pongo publicar. Ahora, aquí ya vemos la imagen. Visita el mejor hotel. Y la dirección de contacto. Esto nos lleva a la sección de contacto de nuestra página web. Ya directamente para que los contacten. Otra forma de publicación es esto. Un evento. En los eventos ustedes pueden publicar, por ejemplo, si tienen algún tipo de evento especial o convención. Pueden publicarle aquí el nombre del evento. La información donde, pues ya automáticamente pone Hotel Angelos. Y le puedes poner cuándo se va a efectuar y a qué hora. Y en este caso la gente puede poner si va a asistir o no va a asistir. Eso ocupa principalmente para eventos especiales que se organizan. Dentro de la gestión de la página de la fanpage. Ustedes ven del lado derecho, por ejemplo, cuántos likes han tenido en la semana. Cuál ha sido el alcance de las publicaciones que han hecho. Te da una proyección de cuántas han visto. Pueden aquí ver todos. Y notificaciones o mensajes pendientes por atender. En el caso de que les hayan enviado algún mensaje para solicitar información o algún comentario. Del lado izquierdo van a tener el número total de likes, por ejemplo. Esos son los nuevos likes han tenido la semana. Y ese es el número total. Las recomendaciones. Y aquí tienen la información del hotel. Por ejemplo, aquí está abierto las 24 horas. La página web y la dirección. Un teléfono. Vienen las fotos que se han postado del hotel. Y algunas recomendaciones que les han hecho. Ustedes en su información, en las pestañas que tienen, en lo que ve todas las personas. Pueden ver, por ejemplo, en información. ¿Qué es lo que ven las personas con el lado de la información? Es esto. Es su ubicación. Y los datos del hotel. Aquí pueden agregarle el rango de precios si ustedes así lo desean. En fotos van a estar todas las fotos que se han postado del hotel. Que pueden agruparlas por álbumes. En agregar fotos. Van a crear un álbum y pueden agregar las fotografías. Normal como en el usuario de Facebook. Y en opiniones. Aquí van a poder ver las opiniones de los clientes que les han hecho. Y la puntuación que ellos ponen sobre su trabajo. En más van a poder ver quiénes les han dado like o me gusta. Y videos. Aquí en me gusta van a poder ver qué es lo que a ustedes les gusta de otras páginas web. Esto lo pueden usar, por ejemplo, con convenios que tengan de otras empresas. Es importante que sea algo relativo al hotel o a la industria. Y que no sean páginas personales de lo que a ustedes les gusta. En videos pueden poner los videos que ustedes han subido. Directamente a la fanpage. En la página. Aquí es la página principal. Como lo ven los usuarios. En actividad van a poder ver, por ejemplo. Todas las publicaciones que se han hecho. Y quiénes les han dado like. Todo lo que se ha hecho referente al hotel. Van a poder ver los mensajes. Directamente aquí tienen muchos mensajes. Aquí pueden acceder también. En lo que tienen. En estadística. Les va a poder mostrar, por ejemplo. La estadística del hotel. Es decir. Lo que serían. Las publicaciones que ustedes han tenido. Les genera todo. Los me gusta. Los alcances que han tenido. Las visitas de dónde son. Y las personas. Cuáles son sus perfiles. Y sus edades. Que son datos muy interesantes. Para que ustedes puedan. Tener una buena penetración con su mercado. Aquí por ejemplo. Ya me muestran las primeras estadísticas. Vienen gráficas. Del total de me gustas. Los tres me gustas que han tenido esta semana. Y la semana pasada. Una proyección de cómo se ha alcanzado. El alcance de las publicaciones. Alcance total. Y el alcance de la mejor publicación. Y la participación. La participación. Es las veces que las personas comentan. O lo comparten. Aquí por ejemplo. Vemos las cinco publicaciones más recientes. O ver todas. Se puede poner también. Donde vamos a ver por ejemplo. Que la que tuvo mejor penetración. Fue esta. La de fin de semana. Porque no es la parte. Playa del Carmen. El título es bueno. Y tiene una imagen. En este caso. Tenemos un alcance de 111. Y aparte. Por participación. Se compartió con otras 20 personas. Esa. Por ejemplo. Ha sido su mejor publicación. Hasta ahora. O al menos. La que ha tenido mejor alcance. Si ustedes quisieran hacer. Alguna campaña de promoción. Con Facebook. Aquí tienen este link. De promocionar publicación. Es decir. Si es una promoción. O algo así. Pueden darle promocionar publicación. Pagan directamente a Facebook. Lo que ustedes quieran usar. Para la campaña. Que pueden ser campañas. Hasta de. Me parece que hasta de 100. O 200 pesos. Hasta lo que ustedes quieran promocionar. Y es por clics. Y les aparece en el lateral. A los usuarios. Dependiendo del perfil que ustedes señalen. Aquí por ejemplo. Les va a decir. También datos importantes. También datos importantes. Sobre las horas del día. Y los horarios. En los que se conectan. Principalmente sus usuarios. Es para que sepas. A qué hora te recomienda. Que tú publiques. Es decir. Las horas pico. En las que los usuarios. Que hasta ahorita tienen. Que le han dado like. A la página. Se conectan. Es principalmente. Entre las. 7 y 9 de la noche. Entonces. Lo más recomendable. Para que tenga un mejor alcance. Sus publicaciones. Es que las publicaciones. Las hagan en este rango de horario. Entre las 7 y las 9 de la noche. Así van a tener un mejor impacto. En información general. También van a poder ver. El número total de me gustas. Y los rangos. De cómo se han. Se han desarrollado. A través. Desde que se empezó la página. Vienen en calendarizados. Van a tener. Por ejemplo. El alcance. De las publicaciones. Igual con gráfica. De cómo. Cómo han sido alcances. Y se pasa el mouse over. Te dice. Cómo está también. La. La difusión. Pueden ponerle. Un rango. De cómo quieren ver. La proyección del alcance. Por calendario. También pueden poner. Por ejemplo. Las visitas. En este caso. Como la página. Tiene. Es de reciente creación. Todavía. Hay algunos datos. De estadística. Que no les genera. Pero más adelante. Les va a poder generar. Comentaba. De las publicaciones. Que fue el primero que vimos. Y las personas. En este. De las personas. Por ejemplo. Te pone. Actualmente. El cincuenta y seis por ciento. De los. Fans. De tu página. Son mujeres. Y el cuarenta y cuatro por ciento. Son hombres. Y te da. El porcentaje. Por rangos de edades. Para que veas. Cómo está la penetración. Con tu mercado. Con la página web. De la fanpage. De igual forma. Aquí te pone. Los países. Con los cuales. Tienes fans. Aquí vienen. Ciudades. Y países. Entonces. Es también. Para que vean. Así que. La penetración. Que ha tenido con sus fans. En cuanto a sus perfiles. En configuración. Ustedes van a poder acceder. Para cambiar la información. De la página. Por ejemplo. En información de la página. Si quisieran cambiar. Algún dato. Le das clic en esta pestaña. En ir a la pestaña. Información. Y te va a aparecer. Por ejemplo. Aquí. ¿Dónde? Aquí. Donde viene. La dirección. Si quiere hacer alguna corrección. El horario. Si quisieran corregir. Y el rango de precios. Que también les comentaba. Que podían agregar. Información general. Pueden darle alguna descripción. De la página web. Si ustedes así lo desean. Yo se les recomiendo. Que sí la pongan. En crear público. Ustedes van a poder. Invitar. A través de correos electrónicos. A otros fans. Para que se hagan fanes. A otras personas. Pueden ser contactos. Yo les recomiendo. Que comiencen con. Toda la gente que conozcan. Para que ellos a su vez. Inviten a otros contactos. Pero también lo pueden saber. A través de promoción. Promocionar la página. O sitio web. En promocionar la página. En promocionar la página. Aquí. ¿Qué es lo que haces? Haces una campaña. Lo que haces es. Empiezas. Empiezas con un presupuesto. Y dependiendo. Lo que tú quieras hacer. Es el número de likes. Que vas a ganar. Por ejemplo. Si lo que quieres. Es promocionar. Una. Una página. O el sitio web. Como tal. Que es decir. Estamos hablando aquí. De un anuncio. Para. El sitio web. De Hotel Angelos. Entonces. Te crea este anuncio. Y promocionas. Directamente. Esta publicación. Y así se puede hacer. Con cualquier publicación. Con esta. O cualquier otra. Aquí en la sección de ayuda. Puedes ir. Ayuda de Facebook. Directamente. O para ver. Algunos de los. De los temas. De ayuda. Que puedes. Acceder. Si quisieran cambiar. Su portada. Que es lo que tienen que hacer. Como administradores. Aquí en la. En la fanpage. Le dan clic en la camarita. En cambiar portada. Y le puedes. Subir una nueva fotografía. O seleccionar una de las que ya están. Yo les creé varias portadas. Aquí le dan clic en elegir una foto. Y les va a aparecer aquí. Fotos de portada. Le dan clic. Y aquí pueden seleccionar. Entre las fotos que se diseñaron. Para sus portadas. Para cambiarlas. Las voy a cambiar en ese momento a esta. Se las pone a este lado. Y todas están ajustadas. A un tamaño exacto. Para que nada de la información se tape. Le das guardar cambios. Y ya te guarda la nueva portada. De igual forma. Si quisieran cambiar la fotografía de perfil. Bueno. Que aquí tiene el logo. Y se hizo una. Una edición con el. Con la dirección web. Para que siempre esté visible. Lo pudieran hacer también. A solamente cambiarle con el logotipo. Ustedes van a poder compartir. Su fanpage. Como tal. Es decir. Compartirla con comentarios. Que aquí lo que vas a poder hacer. Es bueno. Vas a ponerlo como compartir esta página. Y se va a compartir directamente en Hotel Angelos. U otra página que estés gestionando. Para salir de esta visualización. Y regresar a una. A tu Facebook personal. De igual forma. Le das clic en esta pestañita. Y le das clic en tu usuario. Y regresas a tu usuario. Para hacer publicaciones. Personales. Y regresar a tu usuario. Gracias.